Cuando nosotros nos fuimos a esta calle era empedrada y ahora ya está arregladita. Entonces esta casa está sola porque ahorita están terminando. No, esta de aquí. Esta de aquí. ¿Pero quién vivía ahí? No la venderán. Esta es la arreglada. Porque estaba bien hecha leña también. Llega hasta aquí. ¿Y esta de quién es? Don Manuel Beltrán vivía por aquí. En esta era. En esta vivía. Y hoy no vive nadie. Así que aquí es donde nosotros crecimos, en el campo. En el campo. En el campo. Ahí es donde vive Toño Tobarco. Ahí está. Ahí está. El campo. Bien. Aquí. Los pendedores. Ellos. No, ellos. Aquí era aquí. Bien. O, che, vienen carros ahí arriba. La policía. y aquí y aquí es la iglesia donde yo venía aquí a la derecha aquí aquí es donde yo me congregaba y ya salimos a la carretera aquí vamos rumbo a berlín